y a esto lo que vamos a hacer primero en el colectivo de aprendizaje vamos a analizar 7 videos por un corto ya dentro de acá vamos a definir la mala noticia algunos ejemplos para conocer algunos errores y al final aplicar el modelo de Spike ya los objetivos de aprendizaje vamos a analizar películas donde se van a comunicar más las noticias y en esto vamos a tratar de reconocerlo y si pueden aplicar el modelo de Spike en la medida posible de todos ya, ¿alguien ha visto esta película? ¿sí? bueno, ¿alguien no ha visto esta película? 2, 4, 6, 8, 11, total ¿no han visto? ya ok los que han visto no no digan el final voy ahora voy ahora ¿alguien no ha visto? ¿alguien no ha visto? es ¿qué es? ¡Gracias ¿hasta ¿alguien? ¿alguien entonces? ¿alguien? 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 Antes les tengo que mencionar el escenario Porque si no, no lo van a entender Él es un comediante de stand-up comedy Famoso Que está viniendo a una consulta con su médico Por problemas y está viniendo a revaluarse con resultados ¿Ok? Acá no vamos a discutir el diagnóstico Enfóquense al médico y al paciente cómo están reaccionando Bueno, ahora sí Jorge, usted se nos da cuenta La que no se, no es lo que se, no se está creído El médico al paciente Ahora, el médico al paciente Enfóquense al paciente Cienes al paciente Suficionado La medicina al paciente El médico al paciente Cuando ya se, no en un paciente ¡Comediato! Éste es un paciente Un paciente es un formato que se ha. No puedo predicto que se ha. Pero, no puedo verlo. y 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 ok entonces quien quiere hablar primero nadie a las preguntas cuál fue la mala noticia ya ya como reaccionó al paciente cuando le dijeron que creen que como lo tomo shock como ya como te hice cuenta que esta nos la 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 que más qué pasó después Claro, ¿no? Estaba en trozo sonriendo, casi haciendo bromas y cambió su cara. ¿Qué más? ¿Qué otras reacciones vieron en el paciente? Hay una parte donde enfocan las fotos que tiene el mejor, que hacen los niños de los papá, él con su familia, con su hijo, con su esposa. ¿Le faltaría un poco más de contexto en la película para ver si es? No, con eso comienza la película. ¿Y él también lo tiene? ¿Es que es que familia, pobreza, en el ámbar o no tendrá una posibilidad? Quizá una posibilidad, ¿no? Puede pensar en familia o no. Ok, ya. Lo que quiero... Bueno, después vamos a comentarlos para avanzar con el tiempo. Son varios videos. ¿Alguien ha visto esta película? Nadie más, solo uno. Ya. Igual para que vean el contexto es... En general no le voy a decir el final de la película ni nada, ¿no? O sea, es un mafioso que tiene un problema psicoemocional que se atiende con un psiquiatra, ¿no? Que es Billy Crystal. Pero la escena que quiero que vean es algo que les puede pasar también a ustedes. Gracias. Esto es un mafioso. No me hubiera. No me hubiera. No me hubiera. Pero antes de ver con eso es lo que fue, entonces. Los propósitos son los que están en contra. ¿Puedo hablar antes de que se acuerda? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Un poco chocó. ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, ¿qué puede pensar el paciente? Que tiene un infarto, ¿no? Y es un infarto... Lo van a ver después. Lo importante de este video es eso. La discordancia que puede tener un diagnóstico para nosotros que para un paciente. Y en base a eso se va a ver la reacción de los lados. ¡Gracias! ¿Alguien ha tenido un paciente así? No. Todavía. ¿Qué faltó al médico? No, no, antes de eso. No. No necesariamente puede decir que le falta empatía, ¿no? Porque entró diciendo, señor, tengo buenas noticias, etcétera. ¿Qué faltó? Percepción, ¿no? ¿A qué te refieres con percepción? No. No solo el estado mental, ¿no? ¿Qué cosa? Marco. No, pero sí lo ha hecho, ¿no? Porque llegando dijo... Claro, exacto, ¿no? O sea, sí le ha descartado el infarto. Pero... Ya, ok. Quería decir algo Luis. No, pero no se trata de la función de la función de los pacientes, ¿no? Es que no se trata de la función de los pacientes, ¿no? Es que... ¿Cómo prepararlos para... ¿Cómo damos la función de la función de la función de los pacientes? Ya. Bueno, para el médico era una buena noticia para el paciente, ¿no? Pero para el paciente, él pensaba que tenía un infarto, ocho infartos en tres semanas o en una semana. Entonces, ya, nosotros sabemos que eso es difícil, ¿no? Que alguien pueda tener un infarto tan seguido y mejor resuelve, ¿no? Pero el paciente, independientemente de cómo sea el paciente, si es psiquiátrico o no, ¿no? O sea, ponte que tú le dices que es ansioso y se pone a llorar más, no sabes si es depresivo. Muchas cosas. A lo que quiero rescatar de este video es lo que mencionó desde el inicio. No, no, es el tema de... Antes de comunicar cualquier cosa, acá no es una mala noticia. Al contrario, una buena noticia es saber qué es lo que conoce el paciente de eso. El paciente de frente dijo, ¿no? O sea, lo del infarto. Entonces, si hubiera preguntado, señor, ¿usted qué piensa que ha tenido, o qué puede haber tenido a esto o lo otro? En base a eso ya corregía, ¿no? No, señor, esto no tiene porque un infarto es así, asado, etcétera, ¿no? En cambio, ya le hemos hecho los exámenes y han salido normales y entonces hemos descartado el infarto. Más bien, como hemos descartado lo más grave, lo más probable que usted tenga es esto, un ataque pánico, etcétera, etcétera. Bueno, y en ese lapso de hecho que el paciente te iba a decir otras cosas y ya te podía dirigir mejor la comunicación. O sea, si nosotros vamos de frente a comunicar algo, se pueden chocar con un paciente así. Esto es de la misma, pero ya un poco para cambiar de caso. Es el mismo paciente, pero con otro médico. ¿Ok? Acá quiero que rescaten algo. Bueno, eso lo conversamos al final después que termine. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Bueno, para entender los chistes, tienen que haber visto Duro de Matar y la segunda parte de Matrix. Pero bueno, vayamos al punto de... ¿Cuál fue el problema del médico? Un médico respetable, que está comunicando un diagnóstico, ha sido muy específico, etc. Pero ¿cuál fue el problema? No necesariamente, aunque es difícil establecer una empatía desde el inicio. Probablemente, a diferencia del primer médico, recién se conoce. Eso se genera después con el tiempo, pero más que la empatía, que no la puedes hacer necesariamente de una primera consulta, es algo que entres con una sonrisa, eso sí puede ser. ¿Qué más? ¿Cómo? Igual, ¿no? ¿Qué más? Interés también lo demuestras con empatía y en el desarrollo de la entrevista. ¿Qué más? Percepción también ya, ¿algo más? No están sentados los dos, inclusive el médico más abajo que el paciente. ¿Qué más? ¿Algo más? Optimismo, ¿algo más? Quizás si nosotros que somos médicos no nos llama la atención eso, ¿no? Pero si no fueran médicos, ¿qué piensan? El lenguaje, exacto. Solo en muchos términos médicos que otra persona... ¿Y cómo se refleja esto? ¿Cómo? Ya, no le pongan atención, ¿qué más? ¿Lo que han visto en el video? No, no está asustado. No entiende lo que le quieres comunicar. ¿Qué más? No reconoce la seriedad del diagnóstico del problema, ¿no? Algo que no va a ayudar para comprometerlo en el tratamiento. ¿Algo más? Entonces, lo principal en este video es ese, ¿no? Que no tenemos que hablar con términos muy médicos. Es como... Y esto no solamente es para malas noticias, es para cualquier enfermedad. Pues a usted le dicen, señor, usted tiene una diabetes esteroidea a consecuencia del de plasacordia y 30 miligramos que usted tomó. No, o sea, tiene que entender qué es la diabetes, qué le va a producir, etcétera, etcétera. Igual acá, ¿no? O sea, acá lo que interesaba es que la... O sea, ¿cuál es el...? A ver, si entendieron. ¿Qué trató de comunicar el médico en una frase? ¿Más que efectos secundarios? Estuvieron atentos, no a la parte comunicativa, sino a lo... ¿Cómo? Claro, ¿no? Que no estaba viendo bien el tratamiento que estaba recibiendo. Entonces, ese es otro punto. Yo tengo que tener el objetivo claro de lo que yo quiero comunicar en cualquier momento y con mucha mala razón para una mala noticia. Bueno, esto es algunas láminas de la charla que algunos, no sé si estaban presentes, en la que vimos en agosto, creo, sobre malas noticias. Una mala noticia es eso. Cualquier información, cualquier dato, no solamente es un diagnóstico de cáncer. Que el paciente va a creer, o mejor dicho, que él... Hace que el paciente crea que su futuro no va a ser el mismo. Cualquier cosa, ¿no? O sea, para una persona que... No me acuerdo si se lo mencioné la semana pasada. Claro, ¿no? En tema de sufrimiento. O sea, para alguien que tiene diabetes, que ha sido amputado de un dedo en otro pie, que le amputen el dedo en otro pie quizás no sea una tan mala noticia, ¿no? Más bien le van a salvar la vida, etcétera, etcétera. Pero para un... El ejemplo que les di la semana pasada, ¿no? Para un deportista que va a competir en las Olimpiadas, que le amputen un dedo en otro pie por un accidente, va a ser una real mala noticia. Entonces, eso... La mala noticia va a depender de cada persona. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Bueno, esto ya lo conocemos, ¿no? Fallecimiento, cuidados paliativos, enfermedad terminal, cáncer. Bueno, no solamente en estadio terminal, cierro, si se puede... Cualquier enfermedad crónica, no solo diabetes, o cualquier enfermedad estigmatizada, VIH o tuberculosis. Pero malas noticias también puede ser, como veis en el ejemplo, ¿no? La mala evolución de una enfermedad, la mala evolución de un tratamiento, la recurrencia de una enfermedad, el mal pronóstico, eventos adversos, ¿no? Eventos adversos. Tiene una paciente que ha tenido raya en el pabellón. Bueno, probablemente es el palosporino, pero... Quizá alguien que está tomando... Y me acaba de llegar una paciente al consultorio, ¿no? Temprano, ¿no? Que viene por RASH también. Pero la paciente de pabellón, tranquila, ¿no? Un día no le dijo nada a su barra de uno, ¿no? Recién nos entramos en la mañana. Pues la desmayó a eso de las 10, 11 de la mañana, ¿no? Por ahí se rascaba nada más, pero ni siquiera requirió ninguna medicación. Y me llegó a una paciente con... Joven, 31 años a la consulta ahora. Se metió un atracón, ella misma me dice pescado, bocadito. Dos días seguidos, lunes y martes, y una urticaria. Ha ido al seguro, de hexaglofenamina, la justa, nada. No le hizo nada, ya vino con un... Ya con la pierna en alto un poco. Si uno tuviera la curva y capaz también ustedes han atendido pacientes en emergencia, ¿sí? Que ya vienen tratados y quieren que ustedes hagan así y se desaparezca todo, ¿no? Ella tomó una cetiricina y mejoró, ¿no? Porque la caixa abarcó hasta el labio, ¿no? Pero obviamente de ayer para hoy ya estaba empezando a brotar de nuevo, ¿no? Entonces venía yo a que le solucione el problema. Pero ya venía prensiva, etcétera, por un urticaria. Que nosotros, este... Un urticaria que está evolucionando, entre comillas, mal. Porque yo le expliqué, ¿no? La examenación no hace mucho en ese mito, lamentablemente, que se sigue jalando la flecha en tema urticaria. Urticaria es antihistamínico y oepinepina, punto. Corticoides no tienen que ver acá. Menodex, que actúa, o decir, en 12 horas, 72 horas. Pero bueno, obviamente una urticaria que en emergencia después de dar dos minutos, le pones clofinadidex, que es lo que hicieron en la emergencia del seguro. Pero acá me he tenido que tomar más de 20 minutos en explicarle dos, tres veces el tema de la alergia, ¿no? Pero como le digo, al final es cualquier diagnóstico, en medicina, ¿no? que pueda afectar la vida del paciente en el futuro. Otro video para que no se duerma. ¿Alguien ha visto esta película? ¿O alguien no ha visto? Bueno, tú la has visto. ¿Ya? ¿Alguien más? No. Ya. Bueno, vamos a ver si se escucha bien eso, si no vemos la otra. Esta es la más completa. ¿Me escuchan bien? 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 Gracias. 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 A ver, ¿qué les parece? Marco, antes de que te duermas más. ¿Terminaste ver el video o no? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, ¿cuál es la mala noticia? Gracias. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Primero, lo que me sabe la paciente era que estaba embarazada. Pero en la fección de la paciencia de otra paciencia, nadie se esperaba. Ni el médico, probablemente, ¿no? Que era tumor bilateral. Tumor bilateral. Tumor bilateral. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eso después conlleva a qué cosas. Bueno, la mayoría sabe que es un tumor. Pero el médico le dice, inclusive, que ya está embarazada, ¿no? Eh... El lugar para comunicar también no se parece. Es otro punto, ¿no? El lugar, este... No es un consultorio, no es un pasillo. Bueno, eso ya depende de cada médico. Muy bien. Depende de... Si en realidad no tienen consultorio, no. Y ahora sí. Si es un residente, en nuestro caso, no tenemos consultorio. No tienen consultorio, ¿no? No tienen consultorio, ¿no? Puede ser que su área tenga... O el pabellón donde trabajan tenga un talón, etc. Pueden tratar de hacerlo, ¿no? Pero si no lo tienen, al menos sentarse. Están sentados. ¿Qué más? No la miraba. Exacto. No tenía un contacto visual desde el inicio. Entonces, este... Eso también va a un tema, ya es otro capítulo, a temores propios. Así. Ante el diagnóstico. Capaz tiene un familiar que también tiene cáncer. Y ya recuerda eso. O ante la muerte. No tiene mucho contacto con la muerte, etc. Muchas razones, puede ser. ¿Algo más? Del... Del caso. Todo esto me sirve para... Algunos errores... Ese es un artículo, lo pueden googlear. Que se cometen, ¿no?, al comunicar mal la noticia. No valorar el entorno, no solo el lugar, sino el fundamento también. O sea, si alguien, quizás no sea el caso, está con toda la expectativa de que quiere tener otro hijo, y al final no tiene eso, tiene un tumor, no solamente le está bajando de una buena noticia, sino le está dando una a contra, una mala noticia. Lo otro, ya lo mencionamos al inicio, presuponer que el paciente ya sabe, o presuponer lo que sabe el paciente, que ya conoce la enfermedad, que ya se espera la noticia, etc. O lo que quiere saber también. Los tecnicismos ya conversamos y el tema de más es mejor. Bueno, si acá en estas charlas hubiéramos hecho sufrimiento, mala noticia, definición, también lo hicimos a arcar mucho, y probablemente es bien. Si se quiera con una sola pregunta, si se quiera se podrían todos, imagínense, si es que la hacíamos todos juntos. Es lo mismo cuando ustedes hablan con un paciente. No es que tienen que darle, como les decimos, a los pacientes que se han educado. No tienen que hacer los expertos en diabetes o expertos en salud, pero buscar dos o tres objetivos de eso. Y con eso, ya si el paciente entendió los tres objetivos, ya a la siguiente sesión o a la siguiente cita, no lo sé, que hagan otra cosa. Y el objetivo no es la información en sí. El objetivo es que entiendan. No es solamente dar la noticia. Y lo que ya mencionaron, la mayoría de ustedes, con los clics, creer que cuando dan la información se ha entendido por completo. Y estos son los últimos videos, creo yo, en que una persona que no es médico, comunica mejor. ¿No han visto esa película? ¿No? También. Ya, primero voy a poner el contexto. Son tres momentos. Es una madre, una familia, un apóstomo y dos hijos. No, un hija y un hijo. Bueno, no les voy a contar el concepto de la película, porque véanla. Esto es una consulta con su ginecólogo. Le va a dar un diagnóstico. Después le voy a poner otra parte de la película, que es cuando la paciente comunica a su familia el diagnóstico. Una tercera parte es la respuesta a tratamiento, al diagnóstico, y al final la comunicación de la mamá de la mala noticia a su hijo. Seguire, cuando el niño ndrópó, va a dar un diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo es su presión? También está mostrando los sentimientos que debería mostrar a alguien que acaba de entender que tiene que hacer otra vez. ¿Algún más? Gracias. 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 Ahí hace, le llamé a la señora y le dije que los papeles ya le había querido dar hace días y que le comunicara lo que tenía la paciente. Y la paciente decidió ese mismo día a las 7 de la noche ir a su casa. ¿Y qué piensa que fue eso? Bueno, como la paciente nos había dicho que ella no quería saber el diagnóstico que le digamos a su hermana, entonces no había, creo que mucho problema por no haberlo claro, comunicarle directamente a ella. Pero ahí ya le diste la lección. El paciente decidió. Pero el problema con la paciente fue que la paciente llegó a molestarse con nosotros porque la hermana le dijo que era nuestra responsabilidad que no se la dejó. Pero la hermana le dijo. La hermana le dijo, le llamaron con los médicos, quieren que te vayas todo el día, quieren que te quedes. Claro que ahí fuimos lo más claro, bueno, vinieron, más que nada fue el más claro del paciente, el precio de los papeles delante del familiar y del paciente y se solucionaron las cosas. Bueno, ya está el tema de involucrar al familiar y que esa familia respete las cosas. Y va a decir una información distinta a la que tú estás diciendo. Y ahí se complican peor las cosas. Ok, ya yéndonos al tema de este video, lo que quiero que me alcancen es eso. Si ustedes no comunican mal a un paciente, no solo relacionar como relacionar a la enfermedad y eso, que es hija madre. Peor si es un paciente que no es nada de ustedes. Y de ahí pierden bastante de la persona hipopatía. Pero para eso es el tema del SPICE. Siempre deben preguntar, desea saber de no. No desea saber de no. Digo, ¿quién quiere que lo sepa? ¿Quién quiere que lo acompañe? Sí, pero el paciente es el que tiene que decidir. Ya, este es el modelo SPICE. Vamos a avanzarlo. Para que entiendan. El setting es el entorno, la preparación de la entrevista, percepción. Ya lo conversamos, es descubrir lo que sabe el paciente antes de hablar con él. La invitación es preguntarle si quiere saber la noticia, cuánto quiere saber de la noticia. Conocimiento ya es dar el conocimiento, indicar ya la información, empatía, responder a las acciones. Y el resumen es diseñar un plan y seguimiento. A ver, esto cómo se traslada a preguntas. En el entorno, como les dije, estar cómodos, escuchar que no hay interrupciones, celulares, etcétera, etcétera, llamadas. La percepción que sabe del diagnóstico, si ha comprendido, aceptar la negación. Advertirle que va a venir la mala noticia. Que sea saber si hay detalles, darle la noticia, responder dudas. Usar lenguaje claro, de acuerdo a nivel educativo del estado emocional. Poco a poco, verificar cada cierto tiempo si he entendido. Dar primero los aspectos positivos, luego los negativos y describir hechos exactos. En la empatía, primero identificar las emociones. Sobre todo, si no lo detectaste acá, menos ya identificas si estás sufriendo acá. No, acá es la reacción a la noticia. Identificar la fuente de la emoción, darle tiempo a que exprese sus sentimientos y responer esos sentimientos. Y al final, resumir la información, presentar un plan, verificar nuevamente si hay alguna duda. Compartir las responsabilidades y el plan, chequear manos extendidas. Y esto es muy importante para hacer un nacido. Y ahora, el último video. Bueno, este no es el último video. Esto es para que sepan el leccenario. No, 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 no. Gracias. Gracias. Y esto creo que es la mejor forma de comunicar una mala noticia. Gracias. 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 No, 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 no. Seem like I'm gone. The magician knows better. Where will the bat? Right here. Right here inside the magician. Can I talk to you when I'm there? Always, always, always. You won't hear my voice, but deep inside. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Y actúan cuando Ya responde Si ha sido largo Siempre deben aplicar en toda su Actividad médica los cuatro principios De la bioética que son No se arraña No merece Justicia Autonomía No hacemos No solo empíricamente Hay guías Hay gente que las ha inventado Pero sigámosla Si bien no hay guías locales Etcétera Pero las pueden seguir Y esto No se queden acá Y yo les dije Lean otra bibliografía Sobre el Spice Y sobre todo apliquen Pues no lo aplican Si no lo van a olvidar Y solamente Estando acá para dar un examen Sobre el curso de comunicación No van a perder el enfoque de eso Saliendo de acá Llevan ¿Cuánto le va a tomar? Decirle a tu paciencia O con la que mejor Decirle a todas Y prepárense Con su silla Para escuchar Muy pocos Bueno, ¿cuántos tienen? ¿10 o 15? Más de la mitad probablemente Les diga Que está hecho Obviamente no van a Aliviar a todos Pero por los mismos turnos Hoy día a uno Mañana a uno Probablemente mañana sea feriado Van a tener más tiempo Ya no esperé Ya es feriado Ah, ya, disculpa Mañana es feriado Y van a tener más tiempo Entonces No me deciden 10 minutos o media hora Que van a hablar con sus pacientes Ok Sin más tiempo Recibido Entonces Como era noche No había mucha gente No había mucha gente Pasada Y yo le pregunto Ella me pregunta Doctor, ¿qué tengo? Yo le pregunto De R1 De R1 Ya Y ella Y yo le pregunto Señora ¿Usted qué cree que tiene? Doctor, yo creo que el cáncer Ha regresado Ah, señora ¿Y usted qué cree Y qué va a pasar después? Doctor, yo creo que ya no me voy a curar Yo creo que voy a morir Ah, ya, señora Es de Bueno, ya le expliqué ¿No? Que había visto los exámenes Y este Y le dije Si quería que le dijera a alguien más Me dijo No, no Yo le digo a mi familia Y este Y me dice Doctor, ¿y a qué cómo lo hace? Señora, usted ¿Dónde prefiere pasarlo? ¿Prefiere pasarlo a hospitalizar? ¿O prefiere pasarlo con su familia? Y dice No, lo que pienso es que me queda poco tiempo Y creo que voy a estar con mi familia Casi todos creemos que los pacientes Prejuzgamos que son ignorantes Aún así no tienen un nivel educativo Algo que uno se siente mal Y es el que está enfermo es el paciente Bueno, está enfermo Entonces, directamente de la enfermedad Como ya saben Me duele acá es por algo Y lo otro Los pacientes No es que van a pensar que El ejemplo que les di Dolor en el pecho es una crisis de pánico o angustia Piénsame lo peor Los pacientes De los videos De los infartos Igual, ¿no? Que baje peso Tiene un multa cáncer No va a pensar que es cáncer Pero que ustedes le digan No, que faltan los estudios Uy, ustedes ya saben El 90% que es hospital Entonces Es justo decir Y aún así no es justo Lo que tú mencionas O sea, el paciente De hecho ya no sabe Eso no necesita decirse Para que tome la mejor decisión Para él Para ella Que es como ya viene O sea Yo decido No someterme a que se me tague el pelo A bajar del pelo A hospitalizarme A hospitalizarme A infectarme O por neotropinia Pérez Es decisión Pero para eso Los que saben eso Es como ustedes Los pacientes no lo saben Aunque lo sospechen Pero hasta que no se lo confirmen Usted Va a estar en el servidor Y eso genera más sufrimiento Entonces Espero que Por lo menos Converse más con sus pacientes En cuanto a A lo que sienten ellos Y no No es justo Que no les comuniquen Lo de la muerte Sobre todo de cáncer De VIH Y otras malas noticias Así como le dicen Que tiene diabetes No hay mucha diferencia No, la diabetes También mata Uno mata Pero ¿Por qué Si le dicen que tiene diabetes? También lo protea ¿No? Porque no vaya Vaya a pensar Que se va a morir Se va a morir Si no sabe Que tiene diabetes Si no se la trata Entonces Es similar O sea En cáncer En cáncer En cáncer Dale el derecho Que yo No, doctor Yo quiero Seguir Luchando Quiero que me pongan Todo para atrás De curar ¿Ok? Eso es No debe ser Solo de Debe ser ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Odés? Ok Y entonces Quedamos ahí Gracias Liam Aplausos 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 Aplausos